Desde que se implementó el pico y placa en Tunja, la medida ha causado opiniones a favor y en contra. Recientemente, el concejal Jonathan Bocigas echó más picante al tema al proponer que la restricción vehicular sea desmontada. Si nosotros estamos proyectando la ciudad para ese tipo de infraestructuras, pues nosotros también tenemos que alentar a crear esas conductas amigables por medio de la cultura ciudadana, donde la comunidad tenga esa responsabilidad y en esa medida se pudiera desmontar el tema del pico y placa. Para el concejal, el desmonte de pico y placa se daría especialmente para favorecer negocios familiares que deben utilizar los automotores como medio de transporte. Vemos por ejemplo el tema de las lavanderías, personas que llevan las prendas que les han hecho su tratamiento, las van a entregar las personas que tienen que entregar algún tipo de producto en el centro y se ven afectados porque no pueden ingresar justamente por el tema del pico y placa. Jonathan Bocigas indicó que también se debe generar una cultura alterna para transportarse y así disminuir el impacto de contaminación ambiental. Nosotros tenemos que lograr, por medio de los esfuerzos de la Administración Municipal, lograr hacer que las personas se bajen de sus carros y utilicen medios de transporte alternativos y sostenibles, amigables con el medio ambiente, como son por ejemplo las bicicletas. Pero, ¿qué dicen los usuarios viales respecto al desmonte del pico y placa? Si lo levantan a los taxis, pues por otro lado va a verse más congestionada la ciudad y no me parece en realidad. Me parece que la medida se debería implementar más en otros sectores de la ciudad y que se permanezca para todo el tiempo. Los conductores coincidieron en solicitar que la medida de pico y placa para autos particulares y taxis se mantengan en el centro histórico, pero que no rija en toda la ciudad como sucede actualmente.